¿Qué onda chicos? ¿Les gustaría tener estos 3 ítems gratis? Pues quédate hasta el final porque es muy fácil conseguirlos Lo único que tienes que hacer es meterte a este juego y te lo voy a estar dejando en la descripción Ya una vez en el juego lo que vamos a hacer es un Tycoon Lo único que tienes que hacer es comprar esos círculos que ves ahí en el piso La flecha azul te va a estar indicando cuáles tienes que comprar Y mientras más avances más dinero se te va a ir acumulando Una vez que compres estos círculos amarillos te van a estar dando más dinero Pero yo te recomiendo que te quedes en modo AFK Para que sigas farneando el dinero y se te siga acumulando Pero si quieres estar en modo AFK te recomiendo que no tardes más de 20 minutos Porque el juego automáticamente te va a sacar por inactividad Y para conseguir el primer ítem que son estas bocinas Vas a tener que comprar más de 150 botones Y como vieron ya había comprado algunos Así que se me está llenando esa barrita verde para conseguir el ítem En caso de que hayas iniciado en el Tycoon mucho antes Los botones que compraste anteriormente para armar el Tycoon no van a contar Como por ejemplo yo ya había jugado y había comprado este lugar También este, este otro y así entre muchos más Entonces para que te cuenten esos botones vas a tener que iniciar donde te quedaste Yo como por ejemplo me quedé en armar todo este parque Entonces a partir de aquí me estarían contando los botones Una de las cosas que son innecesarias comprar son estos carros Y también este jet de oro Ya una vez que termines de armar el parque va a seguir este yate privado Y ya una vez que hayan completado todo este lugar Vamos a poder conseguir este gorro de marinero Pero antes tienen que encontrar 5 motores Ya una vez que tengas los 5 motores te van a dar el ítem Una vez que terminé de armar el barco seguí comprando botones Y después de estar farneando por mucho tiempo Por fin me dieron el ítem Y serían estas bocinas que van en los hombros Y para conseguir el último ítem que sería esta corona Vas a tardar más tiempo Porque el evento está bugueado Y aquí dice que para conseguir la corona necesitas 300 botones Pero hay algunas personas que dicen que no les dan el ítem Entonces la solución para que te den el ítem Es comprando 450 botones O 400 Dependiendo Puede que te lo den antes Puede que no Una dama sigue farneando y compra botones hasta que te aparezca el emblema Así que bueno chicos espero que les haya gustado Si fue así suscríbete y dame un like Y nos vemos